Música Yo voy primero, güey, porque ¿Qué tal si es contagioso y se me olvida, güey? ¿Ya? Va que va, primer round Bueno Un cazador contra un soldado Y se pone emocionante Estoy bien entrenado y sé 10 formas de matarte Una de ellas es verbal Si es que el duelo lo amerita Paralizo su ser entero, observen, gritan Tu cuerpo está ardiendo Por dentro gritas victoria Eres lento, bajé mi guardia Para que bajaras la tuya Es un ataque sorpresa del cual no habrá reproche Y hoy tú serás la presa Pues el soldado está de casa Y el león duerme esta noche Mis barras son tres dimensiones Del escritor más profundo del mundo Mientras las tuyas son solo dibujos De un pequeño de kinder cursando segundo Hoy será una noche cualquiera Sentado pensando a la luz de las velas Tú, meditando que ahora me respetas Y yo gozando, tomando café Devorando galletas Príncipe Educado, amable, caballeroso, sincero y querido En pocas palabras Príncipe No es sinónimo de peligro Hay una soga en mi mirada Un banquillo en tus palabras Y una pistola en mi bolsillo Que repasa todos tus traumas Pero bueno De algo estamos seguros Y es que no se querían deshacer de mí Bueno, pero bueno De algo estamos seguros Y es que no se querían deshacer de mí Solo se querían divertir Y es que no se querían deshacer de mí Hubiesen puesto al doble F Solo se querían divertir Al ponerme enfrente a esta bitch Que de todo y en especial de argumentos carece No se monte en este monte y llora Ponte lo que puse hoy en tu cama Un soporte con tu porte Que combina con tu nombre Y ahora dice que muy pronto Tú serás mi dama Ya casi termino No te pongas nervioso Solo es una probadita De lo que viene muy pronto Para que entiendas Es el primero de tres Ves como es la fluidez Es la calidez que te ofrece este máster Principalmente en el principio Parecías primerizo Entonces no salgas con pretextos De que ya las olvidaste Desmeraste en escribir Sabiendo que eras una mierda Y hoy intentas demostrar Que si eres un ejemplo De superación bien verga Round one Se van tus deseos de ganar Four down I win Y tú quedas en knockout Round one Un aplauso para Master Eddie Algo flojo Algo flojo Pero bueno Vámonos Primer round De príncipe Vámonos con todo A capela Dice Escribirte para mí Es un desperdicio de palabras Pero para ti escribirme Es otra chance Aquí en las tablas La victoria no es victoria Si presumes por ganar Pero sé cómo te sientes Por ganar si no hay rival Pero pensándolo bien Reaper no se fue tan vacío Sí, fue un vil pendejo Porque no escribió lo debido Pero al cagarla Y sin saber Él cumplió con su cometido Hizo ver un más pendejo Un pinche chamaco crecido Pues Ese día por las redes Orgulloso presumiste He ganado la batalla Tumbe de la nube al Reaper Querías aplausos Querías felicitaciones Pues muchas felicidades Ahora espero buenas canciones Reaper lleva varios años Y sigue sonando igual Por lo menos lleva años Tú acabas de empezar También criticaste a Reaper Por su gusto por el pop Y tú me pediste un beat de MCAS Para una canción de hip hop Bueno Yo no defiendo a Reaper También fui uno de sus verdugos Lo que pasa es que me caga Que hablen de algo Si no conocen lo suyo Pero ahora te contaré de mí ¿Para qué puedas hablar de mí? 2010 en secundaria Donde di mi primer free Mismo año Set y 11 Condacer en Bucareli Donde comencé a curtirme Hasta que más duro le di 2011 Bacho 3 Fueron mis primeras batallas Y aprendí que mis palabras También tienen sus agallas 2012 Larry Hunters Por fin se inauguró Mi cieno miembro Y sin pensarlo Dije a huevos soy yo Pero también me hip hop Me abrió las puertas de su casa Y poco a poco Mi currículum Demostrando casta 2013 hubo tropiezos Y un sinnúmero de heridas También batallé con robo En mi debut En las escritas 2014 Más eventos Poca gente Pero llenos de respeto Y para mí eso es suficiente También batallé con Samor Y olvidé las niñerías Eso es algo de mi carrera Ahora tú dime ¿Qué hacías? Seguro eras de esos rappers Que no salían de YouTube Buscando rolas de MC Davo Pero sintiéndose Shakur ¿Yo? Antes veía cachorros Volverse perros Aunque les hubieran cortado Los huevos Ahora veo cachorros Volverse gatas Buscando los huevos De un perro Si me aguantas este round Muy bien Felicidades Pero no ganas mi respeto Aguanta más Un niño de la calle Y no tuvo que decir 25 likes Y acepto Un hombre verdadero No es una verga Y dos huevos Y saber que defenderse Es atacar directo al ego Por eso Estaba sin personales Sin baratas Sin mujeres Lo que tú cuentes de mí Va a hablar más De lo que tú eres Yeah Un fuerte aplauso Para el príncipe Que se escuche fuerte el ruido Quiero escucharlos Toda la gente Yeah Vámonos Round 2 Round 2 De Master Eddie Ese es con beat Cuando estés listo Master Va suéltalo Vámonos Suéltala mi DJ Yo A la verga Suelto barras Que desploman la mitad O todo el mundo Esto es maña contra maña Dama contra vagabundo No hagas drama Con tu labia O te tumbo tu castillo Hazme caso Menso macho Hoy seré tu pepe Que yo Apunta y checa Testa No mires a la escopeta Tú mueres por tu amor Yo yo me quedo con Julieta Preparé una dulce pasta Con un poco de veneno Tú disfrutas a las 12 Que hoy es tu noche de ensueño Y te quedarás dormido En un eterno descanso Pero tú no te preocupes Yo te llevo entre mis brazos Una bestia del infierno Frente a una dulce pequeña Soy un dulce manantialdo El devorado Porfirán Arrodíllate ante mí Y levanta media tráquea Honorable caballero Y hoy te nombro Sin desgracia Homie rey Arturo Toma un poco de conciencia Yo puse la espada en la piedra ¿O piensas qué puto incidencia? El pueblo es tan apuro Y solo sales a calmarlo Pero hay público exigente Y no podrás impresionar No te sientas la realeza Que la pieza no eres tú Tú no llegarás Ni princesa perra No eres sangre azul Un minuto de silencio Que el príncipe ha fallecido Por un soldado y mercenario Que no le han correspondido Eres un pinche sapo Pero aún así te quiero Y el beso de tu dama Te volvería un buen rapero Pero ya está planeada Pues la tropa quiere guerra No saques bandera blanca Perro esta noche no hay tren Hoy vine a cortar cabezas Voy por más que por tu crew Tres como no Randy Trova Espera Saca Sigue tú Es un arsenal de líneas Frente a todo el que se enfrente Y esta noche hay uno menos Perro que pase el siguiente Un príncipe sin reino Un rapero sin cuaderno Un niño sin hogar Y te acescaste mi convento La mente de la presa Que ahora expresa solo miedo La voz en tu cabeza Que ya se está arrepintiendo No eres tan respetable Veo que nadie se arrodilla Despierta Esto es el DF En un país de maravillas La mente dispara Tu gol lo recibe Tus barras no se ven Si vas en declive Tu nivel no sube Se quedó en estándar Si solo no vas Te quedas sin nada Ya pasó el primero Se acaba el segundo Seamos sinceros Casi te derrubo Jugemos roletas Solo hay una bala Solo hay un hunter Cazado por mi arma Round 2 va Fuerte aplauso para Master Eddie Este round 2 Aquí en The Hunters Los cazadores Y viene Lirik Hunters Viene el príncipe Round 2 En cuanto estés listo Dale, dale Vamos suelta la DJ En la pérdida ojalada Tu falsedad te delato Recipes por la culata Toda mi aguja escarlata Tu rap es de chirlata Ya no creo lo que relatas Ni aunque te forres de plata Dejas de ser mierda en lata Ahora aparte de enseñarte Que es batalla Vengo a darte una lección De cómo dar buen show en tablas Parece ilógico Que yo truene madera Y no alguien que dice Que tiene sus líneas Concretas Hablas de mi nombre Lo mismo han hecho mis niños Mañana serás igual Y querrás llevar mi apellido Tú Rapper frustrado Por no alcanzar mi nivel No aguantas el paso a nada Ahora comprendo a tus ex Contra Ripper aprendí Que el ego es un desgraciado Contra Robo Y aprendí Que debo estar más preparado Con Samor aprendí Que el tiempo me hizo más cabrón Y ahora contigo aprendí Que no existe nada peor No estoy para jugar Ahora estoy para curtir Y tú vas a ser el siguiente De mi lista sin fin No te compares conmigo Yo si tengo trayectoria Tú sabes hacer freestyle Porque le gustaba tu exnovia En tu batalla Hubo algo que mencionaste La verdad no me gustó La actitud que ese día tomaste El club que renegaste Y al que por lástima entraste Es el mismo pinche club Donde tu pendejo empezaste Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Qué puede suceder? Una vez que haya terminado con él Habrá alguien que hoy lo quiera defender Yo creo que no Yo creo que no Por la mierda que es Soné desentonado No me importa Lo intenté Dime tú ¿Cuándo has intentado hacer algo Que no hace él o aquel o aquel a ver? Te reto a responder Te reto a usar el flow Tú no tienes Lo olvidé Te veo sorprendido Dime acaso Tú no esperabas Que el príncipe fuera tan bueno En verdad creíste que ganabas Dime que se siente Que te traigas lo que hablas Que el competidor sentencia Por juzgarlo con palabras Yo soy un hunter No tengo el lugar por nada Si se me para me paso Y si eso pasa no me paran Te apunto el disparo Te matito con la carrera Se pa' la chica Si eres mierda contra mí Ya quiero verte contra Saga Querías un hunter ¿Qué demostrarías con eso? Que ya no sigo a las peso Y chance ganabas un puesto Querías lucirte Para ganar el respeto Y lo único que ganaste Fue arrepentirte por esto Estoy de buenas Así que pide disculpas Antes de que me arrepientas Chacarre tu güey lo escupa Si tu papá te daba razones Para llorar Yo te estoy dando razones Pa' que rapies de verdad Oye Toma un consejo No entres en el curso de trova Mejor vuelve a la primaria A ver si con niños y no vas Ya quiero estar en casa Para ver lo que publicas O a tus amigas Diciendo que no importa Que así rifas Se borra sin criterio Apoyando tu material No esperes y estar al nivel De este cazador lirical Aunque por otra parte Le haga bien A tu autoestima Es cosa que hoy de nada sirve Porque estás en mi tarima Yeah Fuerte el ruido Para príncipe Ruido trovador Dame ruido papá Eso es todo Chingao Desde líneas concretas Va líneas concretas Contra el príncipe Ponle atención al principio Te recití un poema Bien bonito Porque te quiero Va que va Cuando quieras master Suéltalo Vámonos con todo Te noto cansado Tus ojos comienzan a cerrarse Caminas y paso tras paso Evitas tambalearte Comienzas a preocuparte Y te preguntas ¿Qué sucede? Tu cuerpo y tu cerebro No coinciden Las extremidades no reaccionan Sudas frío Yo confiado Me fumo un cigarro Y sonrío Olvida tus males Te diré la razón Y es que esta tarde Será el causante De que te estalle el corazón Mano arriba va Chao Y ahora si van arriba Arriba va Yo Yo Vamos a dar esto ¿Va? Oh Oh Va Ya ¿Listo? Oh Oh Shit Va Vine a llenar tempos Y que quedes en el tiempo A derrumbar hoy tu castillo Y que quedes en el intento Soy el aporte en este porte El picaporte de tu closet Soy el póster en tu cuarto Por el cual te llaman Puse El hombre del desastre hoy Al cual le llamas master Y la voz de tu mujer Oye negro Tú ganaste Terminando esta putiza Quedarás tan lastimado Que destroyas Y arrepentirás De haberte patrocinado Cada vez el reto es más grande Y eso no me espanta Me siento como pollito Jugando a pate a la lata Puse el puño con mis manos Le di vuelta al hemisferio Y luego te metí al putazo Pa' que veas que esto va en serio Y la batalla pasada Te la dieron con perdida Come platos de derrotas Y ahora quieres repetirla Olvidando lo que sientes Mientes y no te arrepientes Luego pídeme perdón Con mi puño sobre tus dientes No te gusta lo que escribo Pero tienes que escucharme Con el skits Con flows y métricas Ya puedes respetarme Me hablaste de victorias Y ahora te hago la pregunta ¿Dónde están? ¿Por qué no están? ¿Por qué sus manos no están juntas? ¡Qué mierda! Pensaba que iba a ganar Si no gana las batallas Contra su estado mental Vas de mal y peor Seré el causante de tus fobias Le dijeron o el disco Y hoy le toca contra Exodia Es una bomba de tiempo Y el tiempo te está comiendo Te llamaría en Hiroshima Por lo que llevas ahí dentro ¿Qué te puedo decir? Te diré la verdad Tenemos un lado frágil Que otro puede lastimar Él dice que sí es la verga Y que tiene muchos huevos Y disfrazó su miedo Y se puso en modo verguero Misma shit Que se convertirá en big money Tú y tu team Ya solo escuchan el tic-tac Quiero, quiero Que salgas y explores Verás al mundo gris Y tu dolor en mil colores Me aguantaste dos de tres Y tu cuerpo está en la lona Pero sigue de aferrado Se siente Rocky Balboa Se acabó Ya murió Shikipum Me la peló Es mi bro Lo siento Príncipe en fusilación Y pase lo que pase Perro usted nunca pregunte Que yo voy por cinco puntos Así cueste lo que cueste Así empieza el mandardo Retado a aquel exponente Uno favor línea Cero pierde Little Hunters Es todo banda Río banda Río para los dos Para Príncipe Que se escuche fuerte el aplauso Para líneas concretas Para el Master Eddie De toda la gente aquí presente Que nos apoya Fuerte el aplauso Vamos a cerrar esta batalla Vamos a terminar Con el tercer round Del Príncipe 3.15pm Fucking dick It's like I need BPM for beats I'm at the scene Sort me out Ring me on this number Bye Para el mundo del hip hop Eres un cráter simplemente Sin motivo Sin propósito Aquí estás por accidente Y si te sientes grande Por estar entre los grandes No me asombre haría saber Que igual vengas De bellas artes La diferencia entre yo y mis contrincantes De como lo hacen ahora Y de como lo hacíamos antes Me he preparado Como lo hacen los fuertes Porque un débil Nunca entiende Que se caes con todo y dientes Eres como esos Que desean tener destreza Y el mejor de sus golpes Por haberme llamado princesa Y como no les funcionó Creyeron que era buena idea Decir que los cazadores Por fin se habían vuelto presas Eres más de lo típico Yo de lo más auténtico Por favor no seas cínico Si sabes que eres básico No hagas el ridículo Creyéndote titánico Otra historia sin título Llegó al punto más trágico Master Eddie También levanta las manos No quiero que crean Que soy el único En el escenario Arriba, abajo Arriba, abajo Hay que curtir el cuello Pa' que no te duela Tanto ahorita Que empiece a romperlo Yo tuve amigos De dos clasificaciones Los reales Y los que están contigo Por dos razones Una pa' presumir Que te brindaron el apoyo Y otra pa' andar de perras Cuando ven que ya traes todo Y me quieres asustar Con barras de principiante Por favor después de un año Creí que ya tenías avance Quieres ser como Andrade Queriendo formar tu historia Pues ahorita por mí Te llamarán bastardos sin gloria Yo sé que el tiempo Puede que sea relativo Pero esa ley no se aplica Si la batalla es contigo Pues si fueran un par de años Te llamaría competencia Pero estamos a más de una generación De diferencia Ah, verga Pero terminé contigo Por culpa de mi impaciencia Y es que no aguante las ganas De competir otra vez Pero cómo defenderme Si él no sabe ni ofender Cambié en esta basura Por el ripper de apertura Porque aunque el ripper No escriba mínimo No habla mentiras Tú no te preocupes Si lo olvido No lo olvido Tú preocúpate por ti Que yo sabré qué hacer conmigo Pero supongo Que no todo es malo Y creo que debo agradecer Por todo lo que te has burlado Pues si no fuera por eso Tal vez nunca había logrado Taparles la boca A todos los que por mí No apostaron Yo soy el hunter Pero dudo que seas presa Pues la presa Por lo menos corre Hasta que se tropieza Pero tú Estás aquí por tu cuenta Y eso no es correr un riesgo Es desconocer lo que enfrentas No sé si subiste O te mantuviste como antes No sé si te confiaste Es más, no sé si entrenaste O si tus barras salieron Cuando por mí preguntaste Lo que sé es que son ansias Por culpa de tu contrincante Al principio pensé Que mierda puedo tirar Pero luego recordé Que eres un rapper de vain Y sé que suena muy mal Tirarte algo personal Porque Angelo tiene la culpa De que todo lo hagas mal Espera, espera Espera, espera Dice Le diste bien Pero no como debieras Y menos para el tiempo Del que presumes que llevas Esto no es para ti Pero yo no hablo por todos Hablo por mí Por mis derrotas Y mis logros Tal vez en un futuro Te ganes este lugar Pero hasta hoy Lo que has pasado No basta para ganar Te hace falta sufrimiento Desvelarte y sudar sangre Y caminar bajo 40 Donde no te espera nadie ¿Querías burlarte de mí Con comentarios irrelevantes? Te topo desde tus inicios ¿No crees que yo sabría Cosas más graves? Si olvido o no mi letra Eso es algo que no te incumbe Tú sigue jugándole al real Luchando por lo que ya tuve Que se escuche fuerte El aplauso para el príncipe Fuerte el ruido De toda la gente Yeah Fuerte, fuerte el aplauso Y quiero escuchar el aplauso Para Master Eddie De líneas concretas Habrá un ruido Para el príncipe Beato 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 Gracias.